muy buenas gente estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar una herramienta esencial para seguridad alta seguridad baja y seguridad nula funciona exactamente igual que el piloto automático es decir tú seleccionas una ruta que quiere ir con tu nave y este sistema que vamos a ver a continuación te enseña directamente lo que sería si hay gente matando si hay ganker si no hay ganker etcétera si está la zona limpia etcétera vamos a ver dos cosas de este apartado vamos a ver lo que sería el apartado gratuito que se esté aquí y luego el apartado de pago que lo vamos a ver a continuación también bien vamos a continuar viendo que aquí donde pone ya sabéis que mi inglés es bastante malo donde pone i will be traveling from significa que es donde vamos a empezar en este caso vamos a hacer la prueba con gita y donde vamos a ir podéis seleccionar un solo sistema si queréis hacer la ruta rápida o podéis seleccionar varios sistemas para hacer lo que sería la ruta ya personalizada como vamos a hacer la prueba vamos a seleccionar lo que sería amar como ruta final y domain que ahora lo pondré y vamos a empezar desde quita vamos a ver también que vamos a ignorar lo que sería el sistema de perímetro y vamos a hacerlo desde corta de lo que sería preferencia ruta corta luego segura y insegura bien pues voy a poner por aquí lo que sería el domain vale sinceramente no me acuerdo cómo se llaman los sistemas de domain así que lo voy a dejar así vamos a hacer la prueba con estos tres lo que sería con estos tres sistemas no sé la ruta de domain porque a domain no suelo ir así que no me sé ningún nombre así de memoria bien vamos a empezar con lo que sería la ruta corta y vamos a comprobar a dónde nos llevaría le damos y vemos que el primer salto de todos es de ford en jita vemos que está en rojo recordar que todo esto es de la última hora vemos que ha habido ocho muertes en total y una en la puerta de perímetro luego esto tendremos más información con el sistema premium bien si bajamos para abajo vemos que en gas nas joder que el nombre más jodido vemos que también ha habido una muerte que lo que sería en la puerta de sapin sin y luego veríamos que todo está en verde podemos hacer directamente clic en el nombre de la región para ver lo que sería a través del tonla o podemos ir a la parte de la derecha del todo que no sé si lo vais a ver que tenemos el apartado de lynch que tenemos el set aquí para ver las muertes en detalle y tenemos el don land también bien vamos a ver ahora la ruta segura y vamos a ver qué es exactamente igual en sí bala que es un sistema donde suele ser gankeado pues también hay lo que sería una muerte en bay también hay una muerte también hay una muerte vale esto es muy sencillo y si vamos al modo inseguro que es por lo hubo con dulce pues vamos a ver directamente lo que sería ya por la ruta insegura bien ahora vamos a ver lo que sería el modo premio el modo premio cuesta 25 millones al mes si tú pagas 50 millones como he pagado yo para hacer este vídeo pues te dan dos meses y pues vas a ver lo que sería más información me vais a disculpar un momentito porque tengo que quitar esto vale le vamos a iniciar sesión iniciamos sesión y ya lo tengo puesto vale ahora tenemos lo que sería el sistema premio vamos a hacer el mismo ejemplo sólo que no me acuerdo el sistema que había puesto antes así que vamos a hacerlo desde y está a amar vamos a poner aquí y está y aquí amar y aquí vamos a poner un sistema al azar o curso curso domain ahí mismo por ejemplo vamos a quitar perímetro bueno no vamos a dejar perímetro para este caso y vamos a poner que queremos la ruta segura le damos el check y ahora vamos a tener más información aquí invita vais a ver a la derecha que pone en detalles si nosotros explicamos aquí vamos a tener lo que sería en la puerta en el caso que hay alguna puerta en este caso perímetro y en este caso es que no ha sido ninguna puerta que sabe dónde ha sido tendremos la región es de force y tenemos aquí los lo que sería los jugadores para ver sucede aquí el board nos metemos aquí por ejemplo vemos aquí lo que sería las y demás que tiene cerramos esto y vemos la alianza que se está aquí el tipo de nave que utilizado el tipo de armas que ha utilizado y el tiempo en hora y ve vale esto es muy importante para saber si justo cuando todo vas a pasar hay un ángel o sea muerto etc luego tenemos aquí otro más de otra alianza más con un raptor o lo que sería misiles blaster misiles blaster yo también el hacer blaster etc luego tenemos aquí a y bala que tenemos lo que sería a un tal a la rama y si hacemos clic vamos a ver que suele gankear mucho en lo que sería de la corporación remand como veis aquí que es una corporación que se dedica aunque a así que si podéis marcar es este esta corporación de rojo aquí tenéis lo que sería la nave que es una catalis que siempre suelen llevar lo mismo y el tipo de arma y la hora de él en bay exactamente igual aquí no sale no sale no sale nada pues es que se haya quedado medio tonto la página web aquí tampoco sale nada parece que se lo han cargado lo que sería a los los de concord no sale tampoco ningún arma y tampoco sale ningún tipo de bueno también sale lo que sería la hora de él tiene aquí exactamente lo mismo así que yo supongo que esto de aquí que son las interrogaciones supongo por esto de aquí que pone en con javi gustar supongo que es porque se lo ha cargado concord pero ya está esta forma si hay algún jugador que de padamón que está haciendo banqueos pues principalmente os va a salir y esto sería la página web es muy útil pero que muy útil si estáis moviendo todo el rato por geyser si os vais a mover a lo mejor uno o dos días podéis utilizar la versión gratuita pero yo recomiendo que por 25 millones que es lo que cuesta el mes que lo pagueis porque merece bastante la pena si vais a mover bastante dinero por seguridad alta y seguridad baja también sirve en seguridad nula pero en seguridad nula tenis el intel así que no hace falta y poco más en lo que quería enseñaros lo lo podéis utilizar tenéis abajo en la descripción a la página web junto a una guía por si no os aclaráis y dicho esto pues nos vemos en el próximo vídeo